Además de los de Sarayaco, también tienen que conocer lo otro. Creo que lo fundamental también que logramos hacer allá en California es la visita a dos centros de quinoterapia, dos centros importantes de quinoterapia y estos centros nos han dado a conocer cómo ellos manejan el tema del trabajo que realizan con los equinos. Además de que nos han dado ciertas explicaciones, se ha hecho una invitación para que puedan venir acá al Ecuador, venir acá a conocer el CITED y aportarnos con conferencias y charlas, que ya lo hicimos, un día ya lo hicimos unas charlas internacionales, pero ahora vamos a fortalecer. Estos grupos se han ofrecido en darnos también la ayuda para fortalecer aún más el tema de la quinoterapia. Es muy interesante, por ejemplo, algunas cosas que logramos ver allá que no tenemos acá. Acá nosotros tenemos una ranfla que es para personas discapacitadas con falta de movilidad, pero allá tienen inclusive una especie de tecle o grúa que les coge a las personas, les levanta y les lleva y les pone sobre los caballos. Entonces es un tema muy interesante, ese aparato cuesta alrededor de 3 mil dólares aproximadamente, pero ellos ya entusiastamente dijeron, bueno, hagan los procesos, hagan todo lo que puedan que nosotros estamos para ayudarles. Y si eso significa que de alguna manera nosotros haciendo las gestiones, ellos nos podrían donar algunos temas de allá también. Entonces, estas visitas han sido muy oportunas que ya Comunicación y todos los compañeros que se movilizaron para allá les van a hacer conocer. Yo creo que es importante esto porque muchas veces tenemos una apreciación muy ligera del trabajo que venimos realizando y es tan importante darse cuenta de lo que el pueblo de Pastaza primero invierte. Cada viaje que por lo menos a mí me corresponde, yo no he viajado con fondos del gobierno provincial. Todos los fondos han sido pagados por estas organizaciones internacionales. A mí no me ha costado y al gobierno provincial no le ha costado mi movilización. Funcionarios que tienen que ir, les ha costado, excepto el técnico que va también por tema ambiental, que también les paga la organización. ¿Por qué llevar comunicación? Porque es fundamental la comunicación. Compañeros periodistas que se encuentran ustedes acá, ustedes se dan cuenta de que muchos de los temas que se nos vincula a nosotros, eso nos dicen a nosotros, es que no conocen la obra del gobierno provincial, que falta comunicación. Entonces esos son los temas que hoy lo estamos realizando. Llevamos también comunicación. ¿Para qué? Para que ustedes de plano van a conocer todo el trabajo que se ha realizado y van a poder darse cuenta de lo que realmente se trabaja ahí. Y se van a dar cuenta cómo otros países valoran lo que nosotros hacemos. Yo tengo aquí un chat que me pasan, mi esposa y ese, de una persona que ni siquiera es de la provincia de Pastaza y que dice que da gracias a Dios que aquí tenemos un centro de terapias, que su hija asiste permanentemente, cada semana, acá a hacerse las terapias. Y que ella aspira que algún día en su provincia hayan políticos que no utilicen a las personas solamente en momentos de campaña y que hagan este tipo de obras. Yo les voy a pasar ese chat a ustedes para que vean cómo en otras partes, cómo en otras partes del Ecuador valoran el trabajo que en Pastaza se está haciendo. Y esto es importante saberlo porque muchas veces la gente se pone a criticar y a criticar y a criticar y a decir cosas que ni siquiera existen ni siquiera son reales y la verdad y lo real y lo palpable no lo comunicamos ni lo decimos. Pero las autoridades se van de paseo en este tipo de viejes. Así es. Eso es lo que generalmente se plantea cuando no es así. Esto es un trabajo tan forzado que... Miren ustedes, yo acabo de salir el día de ayer de California, ayer en la noche, salimos 8 de la noche, 6 de la mañana en Panamá, hasta las 9 más o menos, 9 y media, y de ahí coge vuelo para acá. Y de ahí coge directamente el vehículo acá. Yo no he dormido tal vez unas 4 horas en todo el trayecto, en 2 días. Y eso es un trajinar permanente en esto. O sea, no es tan sencillo ni tan fácil decir que vamos de paso. No señor, nosotros vamos de trabajo. Y el trabajo se refleja en lo que logramos, en lo que conseguimos. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que si yo me hubiera dedicado a decir No, yo no quiero que la gente hable nada, ni diga, mejor me siento y no hago nada, ¿no es cierto? No hago nada. Y punto. ¿Y por qué complicarme la vida con mis amigos de Sarayaco? Ah, ya. Listo. Pero no se trata de eso. Se trata de venir acá y hacer las cosas con responsabilidad. Y trabajar con responsabilidad. Entonces, mis amigos, yo espero que con esto y los temas que les van a hacer llegar a ustedes, van a tener toda la información para que ustedes puedan transmitir lo mismo a todos los que les ven y les escuchan. Muchas gracias a todos. Gracias.